3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos teorías sobre la regresión la regresión a supuestas vidas pasadas es sin duda uno de los tipos de regresiones más polémicos porque existen diversas teorías y creencias sobre las memorias que se recuerdan en este tipo de regresión como venimos narrando en nuestra temporada de antes que explicamos y damos información sobre las tres principales teorías relacionadas con la regresión a vidas pasadas y sus beneficios falsa memoria apariencia más escéptica relacionada con los mecanismos de defensa de la mente humana memoria genética perspectiva más científica y experimental sobre la heredabilidad de la memoria reencarnación óptica más religiosa y trascendental sobre la regresión a vidas pasadas falsa memoria esta es la teoría apoyada por los más escépticos considera que durante la regresión a vidas pasadas la persona no accede realmente a sus recuerdos defienden que la persona en transe hipnótico en realidad relata desde la perspectiva de una tercera persona una situación similar a sus propios problemas o traumas eso facilita a la mente procesar recuerdos traumáticos que han sido bloqueados para proteger a la persona en cuestión debido a la gran carga emocional negativa del recuerdo o porque entran severo conflicto con su sistema de valores ejemplos de este tiempo de memorias pueden ser situaciones en las que la persona siente una gran culpabilidad por ejemplo traumas o abusos relacionados con familiares próximos o eventos en los que la persona temió por su propia vida como accidentes o agresiones en estos casos la regresión a supuestas vidas pasadas daría la oportunidad al subconsciente de empezar a enfrentar su pasado haciéndolo desde una perspectiva más segura al proyectar sus propias vivencias en un protagonista ajeno dando así un primer paso hacia la sanación para poder más tarde procesar recuerdos reales bloqueo mental básicamente el bloqueo mental es una resistencia provocada por la negación de algún pensamiento o emoción por tanto es una especie de mecanismo de defensa que se pone en marcha automáticamente cuando nuestra mente quiere mantener alejadas aquellas ideas o sentimientos que pueden perturbarnos pero esta teoría tiene escasa o nula validez desde el punto de vista científico ya que es muy fácil el detectar las características de este tipo de falsa memoria síntomas de bloqueo mental algunos de los síntomas más comunes son plano psicológico pérdida de energía agotamiento tensión interna insatisfacción sufrimiento pérdida de sentido e imposibilidad de llevar adelante los planes plano físico dolor de cabeza náuseas problemas en la piel trastornos gastrointestinales y barra una vida sexual insatisfactoria síndrome falso recuerdo este síndrome de falso recuerdo carece de aceptación científica ya que no es validado por la comunidad científica internacional algunos investigadores nunca lo tomaron en serio porque su aparición se debió a intereses personales y nunca pudo ser probado según chal sweetfield joyana silberg y paul high fue un invento de padres acusados de abuso sexual y sus abogados como estrategia en los tribunales pero sin sustento en investigaciones psiquiátricas o médicas según estos doctores a pesar de lo expresado por estos abogados nunca se encontró evidencia de que los recuerdos de abuso sexual infantil hubieran sido implantados el síndrome ha sido desde entonces utilizado en juicios por abuso pero no en otros espacios el debate sobre el síndrome de falso recuerdo o falsa memoria apareció exclusivamente en relación al tema del abuso sexual infantil se utiliza principalmente en los juzgados en casos en los cuales las supuestas víctimas experimentarían disociación lo que causaría represión del recuerdo traumático hasta otra etapa de la vida cuando el recuerdo vuelve a la superficie bien sea naturalmente o con la ayuda de un profesional muchos defensores del fms critican ambos métodos de recobre de recuerdos argumentando que los terapeutas y los psiquiatras accidentalmente implantan dichos recuerdos falsos falsos recuerdos los falsos recuerdos o falsa memoria reciben un acrónimo en español llamado fm los primeros estudios relacionados con fm se publicaron a principios del siglo 20 pero el tratamiento del fenómeno como tal empezó a mediados de la década de los 70 el estudio de las memorias falsa data desde el año 1900 fecha en la cual el científico binet abre el debate del tema al hablar del mecanismo de la sugestibilidad en la cual indicaba que las personas podíamos recordar algo por medio de la sugestión poco después en 1932 publica su estudio del mecanismo de los recuerdos y en 1959 presentaba un grupo determinado de personas un estado de 12 a 15 palabras donde todas tenían una relación entre sí al preguntar a los sujetos sobre el tema después de un lapso de cinco minutos una gran parte del grupo decían palabras que estaban asociadas con las palabras que habían visto pero que específicamente no se encontraban en la lista de ahí el término de memoria falsa queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en ancor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar gracias 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 gracias